hola hola amigos y amigas hoy estoy con un pequeño hall de compras en el gran tesoro todos los viernes voy a buscar mis tesoros a 300 colores y voy a enseñarles algunas cositas que he conseguido el viernes pasado muy bien me conseguí estas dos digamos dulceritas pero a mí como me gusta mucho usarlas cuando cocino agregando acá cebolla chile dulce o sea me gustan yo las persigo por todo lado este tipo de cuenquitos porque me gusta mucho entonces encontré estos dos y me los traje estos están acá tienen el precio en dólares dice que 4.99 digamos 5 dólares y a mí me costó 300 colores así que esto tiene me gusta mucho porque tiene esta forma aquí como de barro es como una colección de alguna vajilla este ya me gustó mucho y yo dije me lo llevo me sirven y son útiles para mí por ahí andaba una candelita esto tiene aroma de manzana y canela huele muy rico no he perdido el olfato todavía huele muy muy rico también me encontré estas tres casitas que voy a enseñarles que me gustaron mucho esta forma de osito a propósito de la navidad de diciembre que ya se nos acerca a pasos agigantados y entonces me compré dos ositos o lo que había ahí que eran todos estos dos ositos y este este miñequito de nieve pues para decorar algún rincóncito ya que sea naviden por ahí andaba esto bailando de allá para acá esto es una lluvia muy linda que tiene un lindo brillo es un pelito así como muy fino tiene un lindo brillo y este me va a servir pues también para decorar algunas cositas que ya lo tengo pensado que lo voy a necesitar me encontré esta prensa y bueno ustedes van a decir pero eso como para que resulta que esta prensa es para sostener mi celular esta prensa es para sostener mi celular yo uso dos celulares uno para mis asuntos personales y el otro pues para tener ahí todo lo que se refiere a las redes sociales y entonces me sirve mucho porque yo lo tengo así a un lado y me doy cuenta si hay notificaciones en el correo y cualquier otra cosa de los grupos de coleguitos en el que yo estoy entonces ese es solo exclusivamente para ellos y pues me gusta porque de que se ve bonito yo lo tengo en cualquier lado y también vi que ella tiene como una rosquita aquí y voy a fijarme porque el trípode que tengo yo para grabar tiene este yo lo uso con el cuadrito del selfie ese fue el que le ajuste para poder montar mi otro teléfono entonces para poder grabarles como ahora entonces voy a probar a ver porque acá tiene una rosca que posiblemente pueda enroscarse ahí y pues este me gusta mucho porque es como más firme entonces no se mueve pues así mucho y este pues me gustó el aparatito me gustó realmente le di esa utilidad así que por ahí estamos me encontré estas dos bellezas miren dos estrellas frascos de estrellas con su tapón de corcho sirve para agregarle cualquier cosa que ustedes quieran ahí como condimentero también puede servir para condimentos para cualquier cosa en la cocina sirve pero resulta que yo no lo compré para la cocina en esta oportunidad los compré porque pienso hacer una decoracioncita por ahí a una a un platoncito entonces pienso pues hacerles su decoración más que todo para decorar para eso los compré me encontré estos cuartes de silicón pueden ver que tienen muchos corazoncitos estos cuartes son ideales pero ideales porque el silicón es súper suave y súper rico para sacar comidas calientes sea del microondas o sea del horno así que me gustó he comprado otros cuartes pero ellos son así como muy duritos este y como que lo limitan a uno para el movimiento y para el agarre mientras que con este yo lo agarro porque es que están suavecito si ustedes pudieran estar aquí la marca es lejugo parece que dice lejugo o lejugo no se como se pronunciara pero esa es la marca por si lo ven por ahí ustedes no se van a arrepentir de comprarse un par de guantes de estos así que estos guantes me gustaron mucho también me gustaron mucho también me compré muchas 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 prensas de estas estas prensas sirven para los sacos de la gente que tiene mucho perro entonces tienen sacos grandes de alimento y pues son ricos para amarrar para agarrar sirven para los que tenemos cargo para amarrar una lona excelente o sea son una maravita y sobre todo este para amarrar las los sacos de bueno de hecho ya una un par de estos o cuatro van para mi refugio fijo así que este son muy útiles muy prácticas tienen un buen agarre son bien aquí tengo que hacerles bastante fuerza les cuento que tienen un buen una buena prensa un buen agarre entonces este me compré varias de estas como como diez me compré de estas este prensitas también a propósito de navidad ya tengo mis tres botas navideñas acá están ve que lindas están el material de ella me gustó mucho porque no es este fieltro sino que es una tela muy bonita muy delicada tanto la verde como la roja me gustó mucho el animalito este animalito no el colachín que tiene acá pegado pues está bien pegadito sabemos que si lo vamos a meter a lavar porque yo lavo esto es un tip yo lavo toda la ropa delicadita en la lavadora pero la meto en una funda no en estas que venden para especiales para meter la ropa no sino que en una funda de las que uso en la almohada porque así no se le pega ningún pelito ni no se les hace bolitas y la prenda sale muy 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 bien entonces para los que tenemos lavadora convencional porque en otro lado ya la ropa sale verdad riquísima seca y demás no entonces me gustó mucho el material de esta bota y entonces al ver el material yo dije me compro las tres para pegarlas a la chimenea y esperar a que el colachín venga con los mil regalos ya viene de camino también encontré muchos 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 de estos este aisladores es como minimalista más o menos el tono voy a utilizar uno para mis manualidades porque la verdad es que me gustó me gustó es que resalta bien lo que uno hace en ellas y las otras pues las guardo para usarlas en lo que corresponde verdad que es como el arte de hecho uno compra las cositas amigos y amigas y uno puede darles el uso que necesite si yo necesito esto porque necesito hacer una manualidad y para que me resalte más pues entonces yo lo uso porque las cosas son para usarlas en lo que en el momento necesitemos si por ejemplo esto es para alimentero para la cocina para agregar alimentos o lo que sea bueno los pueden usar en eso pero yo en mi caso lo voy a usar en otra cosa y así y así cada cosita que compremos le podemos dar un uso de donde andan aquí los pelitos brillantes de ese material me compré también un espejo que es el cuadradito y el este ovalado ya el ovalado ya tengo el vidrito donde lo tengo decorado este y este pues está en proceso ahí lo que le puse fue diamantina y vamos a ver como nos va a quedar cuando haga la manualidad así las cosas estas fueron unas contritas que hice el viernes pasado espero que para este viernes para mañana sea pochotona y poder este ir a ver que otros tesoros me encuentro para mostrárselos a ustedes y deseo que pasen una feliz tarde Dios les bendiga hagan el bien no me leen aquí chao chao